Hola gente guapa. Hola gente guapa. Hoy hablamos de minoxidil oral, un tratamiento espectacular para la alopecia androgenética. Vamos a hablar de todas las novedades que hay sobre este tratamiento y al final hablaremos también sobre nanoxidil, una alternativa prometedora al minoxidil y que mucha gente desconoce. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. Minoxidil es un fármaco que se ha redescubierto recientemente para el tratamiento de la alopecia androgenética. Hace unas semanas hicimos una encuesta en la comunidad y te preguntamos si preferías que hablásemos de finasteride, dutasteride, de plasma rico en plaquetas, de tratamientos naturales para la alopecia o sobre minoxidil oral. Y minoxidil oral fue el ganador con mucha diferencia. Así que vamos allá. Minoxidil es un tratamiento eficaz y seguro para el tratamiento de la alopecia. La forma más frecuente y más conocida de aplicaciones directamente sobre el cuero cabelludo, bien en forma de solución alcohólica o bien en forma de espuma. Sin embargo, cada vez se está extendiendo más su uso oral, es decir, en pastillas. Minoxidil es un potente vasodilatador de las arteriolas que se aprobó inicialmente para el tratamiento de la hipertensión arterial grave. Estamos hablando del año 1979. Muchos de vosotros ni siquiera habríais nacido, pero es importante tener la visión histórica para entender la situación actual. En general, las dosis que se utilizan para tratar la hipertensión son de entre 10 a 40 miligramos y hasta 100 miligramos en los casos más graves. Es muy importante que retengas estas cifras, puesto que nos van a ser útiles después cuando hagamos la comparación. Repetimos, el tratamiento de la hipertensión es de 10 miligramos hasta 40 miligramos al día. Cuando se empezó a utilizar este tratamiento para la hipertensión arterial, se vio que muy frecuentemente, en casi el 80% de los casos, aparecía una hipertricosis, es decir, que aparecía pelo en otras partes del cuerpo, aunque también mejoraba la alopecia. Y fue precisamente por este sorprendente efecto adverso por lo que se empezó a utilizar también para el tratamiento de la alopecia androgenética. Menuda serendipia, Laura. Sí, David, menuda serendipia. ¿Y cómo actúa minoxidil? El mecanismo preciso por el que minoxidil mejora la alopecia todavía no se conoce bien, pero sabemos que acortan la fase de telógeno, con lo cual los pelos pasan más rápidamente a fase anágena o fase de crecimiento. Además, también alarga la fase anágena de crecimiento, con lo que el pelo está creciendo durante más tiempo. Con todo esto, se consigue un aumento de la longitud y en el diámetro del pelo. ¿Y por qué se está extendiendo el uso de minoxidil oral? Pues actualmente, el uso de minoxidil oral para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres, está aumentando principalmente porque, en primer lugar, muchos pacientes prefieren la administración oral frente a la tópica, porque es más cómoda y menos engorrosa. Segundo, porque el efecto de minoxidil tópico depende mucho de cómo se lo aplique cada persona. Puede haber más o menos dosificación en una zona, más o menos cantidad, puedes frotar más, puedes frotar menos, puedes hacerlo con más fuerza, con menos, etcétera. Sin embargo, el oral tiene que tomarse la pastilla y siempre hace el mismo efecto con la misma dosis. Por lo tanto, es mucho más fácil ajustar la dosis en cada persona. Y el tercer motivo por el que minoxidil oral se está imponiendo sobre el minoxidil tópico es que el minoxidil oral no tendría los efectos irritativos sobre el cuero cabelludo que puede tener minoxidil tópico en algunas personas más sensibles. Por lo tanto, podemos deducir que minoxidil oral está ganando mucho terreno minoxidil tópico y es probable que llegue a sustituirlo en un futuro próximo. Desde luego, nuestra experiencia personal y lo que hemos comentado con muchos compañeros es que los resultados son francamente buenos a favor de minoxidil oral. ¿Y qué efectos secundarios podemos tener con minoxidil oral? Pues uno de los problemas de minoxidil oral es el exceso de pelo que puede producir en otras partes del cuerpo. Por este motivo, hay que encontrar el equilibrio para que salga el pelo en la cabeza, pero que no salga un exceso de pelo en el resto del cuerpo. Además, es importante comentar que, aparte de la hipertrigosis, puede haber algunas complicaciones a las que hay que prestar también atención. La seguridad de este fármaco a las dosis utilizadas para el tratamiento de la alopecia es muy alta, pero aún así pueden producirse taquicardias, puede aparecer dolor de cabeza, retención de líquidos, insomnio, edema ocular, entre algunas otras causas. En caso de que aparezcan, la mayoría de los casos son efectos secundarios leves y van a ser reversibles. Desaparecerán cuando se suspenda el tratamiento. ¿Y a qué dosis hay que tomar minoxidil oral para la alopecia? Pues para responder a esta pregunta tenemos que recordar lo que decíamos antes de la dosificación. La dosis para la hipertensión arterial es de un mínimo de 5 a 10 miligramos al día. Para el tratamiento de la alopecia se utilizan dosis de entre 0,25 y 5 miligramos. Por lo tanto, las posibilidades de complicaciones con estas dosis son mucho más bajas que con 10 o con 100 miligramos al día. ¿Y cómo conseguimos minoxidil oral para el tratamiento de la alopecia? Otro de los problemas que tenemos con el minoxidil oral para el tratamiento de la alopecia es que no se vende a las dosis recomendadas. Se vende a 10 miligramos pero no a 2,5 o a 5 miligramos. Por este motivo hay que hacer una formulación magistral para obtenerlo. Es decir, tienes que ir al médico para que te haga una receta y que te lo prepare en una farmacia las dosis específicas que te ha indicado el doctor. Lógicamente, el precio de la formulación personalizada exclusivamente para ti va a ser mayor que el precio del producto elaborado a gran escala. Mucha gente lo que hace es comprar el lonitén que es el minoxidil de 10 miligramos y partir las pastillas. Sin embargo, incluso el lonitén puede ser difícil de conseguir en las farmacias por escasez del producto. Pero ojo, la administración de minoxidil oral para la alopecia androgenética está fuera de ficha técnica. Es decir, buscamos el efecto para el tratamiento de la alopecia, pero esto no está recogido en el prospecto del medicamento. En algunos países sí que existe la forma comercial de minoxidil a 2,5 o a 5 miligramos, por lo que si estás viendo este vídeo desde fuera de España, es posible que en tu país sí que se encuentre disponible minoxidil a estas dosis. Como nosotros no sabemos qué producto venden en cada país, pero muchas veces nos lo preguntan, puedes dejarnos en los comentarios tu país de origen y si sabes si está disponible o no el minoxidil oral. Así podremos hacer una lista que sirva de ayuda a la comunidad. ¿Cada cuánto tiempo hay que tomar las pastillas? Pues como la duración del efecto de minoxidil suele ser de aproximadamente 24 horas, tenemos que tomar la pastilla una vez al día. ¿Y cuándo puedes empezar a ver los efectos del tratamiento? Pues como cualquier tratamiento capilar de los muchos que hemos comentado en el canal y que, por cierto, aprovechamos para recomendarte que los veas, porque seguro que aprendes cosas interesantes para el tratamiento de la alopecia androgenética, el efecto de minoxidil oral va a tardar unos meses en ser evidentes. Quizá el efecto puede empezar a verse a los dos meses aproximadamente de iniciar el tratamiento y va a ser máximo a los cuatro meses. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué es más efectivo, minoxidil oral o minoxidil tópico? Pues la respuesta por el momento no puede ser categórica. Es decir, no podemos afirmar con rotundidad que minoxidil oral sea más efectivo que minoxidil tópico. Sin embargo, existen tres motivos por los que puede que minoxidil oral sea más eficaz que el tópico. El primero es que el cumplimiento por el paciente suele ser mejor, ya que es más fácil tomarte una pastilla al día que ponerte una solución dos veces al día. El segundo motivo por el que puede que minoxidil oral sea más efectivo que minoxidil tópico es que su efecto no depende de la actividad de la sulfotransferasa. La sulfotransferasa es una enzima presente en la raíz del folículo piloso y además está en el hígado y en las plaquetas. Esta enzima facilita la conversión de minoxidil en minoxidil sulfato, que es el metabolito activo. Es decir, minoxidil sulfato es el que realmente tiene actividad. Las personas con una baja actividad de la sulfotransferasa, cosa que se puede medir con el test de la sulfotransferasa, puede presentar una respuesta pobre a minoxidil en loción, pero sin embargo pueden tener una buena respuesta a minoxidil oral. El tercer motivo por el que minoxidil oral podría ser más efectivo que minoxidil tópico es que la cantidad de producto que llega al folículo piloso a través de la sangre probablemente es más alta que a través de las membranas del cuero cabelludo. Por lo tanto, en nuestra opinión es altamente probable que minoxidil oral sea más eficaz en la vida real que minoxidil tópico, pero esto habrá que demostrarlo en futuros estudios. Y una vez visto minoxidil, vamos a hablar de nanoxidil, como te decíamos al principio del vídeo. Nanoxidil es una solución que se presenta como un producto más eficaz que minoxidil para el tratamiento de la alopecia. RBN nos hizo llegar esta pregunta. ¿Qué opináis de nanoxidil? Lo primero que tenemos que aclarar cuando hablamos de nanoxidil es que no se trata de un principio activo en sí mismo, sino que es un producto cosmético. Es decir, aunque el nombre se parezca a minoxidil, nanoxidil no es un fármaco, sino una solución comercial que se ha inventado en un laboratorio farmacéutico y que le ha puesto ese nombre. En cualquier caso, nanoxidil se plantea como un producto más eficaz que minoxidil tópico para el tratamiento de la alopecia. Según el fabricante, nanoxidil tendría más efecto porque el producto puede introducirse con mayor facilidad en el cuero cabelludo. Y esto lo haría gracias a que el producto viene envuelto en una capa lipídica de muy pequeño tamaño que facilitaría la penetración a través de las membranas celulares. Estas envolturas se conocen como nanosomas y es de donde toma su nombre nanoxidil. Sería como decir nanosomas de minoxidil. Aunque esta nueva tecnología para la preparación de productos es muy prometedora, como hemos dicho, actualmente se considera un cosmético y no es un fármaco. Además, no existen estudios en los que se haya demostrado que nanoxidil sea mejor que minoxidil para el tratamiento de la alopecia androgenética. Teniendo en cuenta que nanoxidil ya lleva varios años en el mercado, nos extraña un poco, primero, que no haya estudios y segundo, que su uso no se haya generalizado si realmente es tan bueno. En resumen, minoxidil oral es una buena opción que parece estar imponiéndose para el tratamiento de la alopecia androgenética, tanto en hombres como en mujeres. Si quieres más información sobre minoxidil y la serie de preguntas y respuestas que hicimos, te recomendamos este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.